Muchísimas gracias, antes que nada agradecerle a Humberto Lozano, presidente de Canaco, esta invitación, por supuesto a toda la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Y bueno, nada más aclarar un poquito el tema, más que tema de vivienda, de interés social, porque en la Ciudad de México no existe, está la vivienda popular que hace el INVI, y la vivienda popular media que solíamos hacer los desarrollos de vivienda de la Cana de Evi. Sí, sí, ahora nada más voy a hacer una prueba, a ver si… ¿Estás apuntando? Bueno, voy dando el antecedente antes de presentar esto. Entonces, sí aclarando este tema, yo creo que es muy importante, porque el tipo de vivienda que se hace en la Ciudad de México, bueno, pues es una vivienda a nivel popular y medio. Entonces, bueno. Bueno, esta presentación la voy a dividir en tres tópicos, primeramente para analizar el tema de lo que ha sucedido en materia de vivienda, en el aspecto social financiero y en el aspecto urbano. Bueno, primeramente en el aspecto social, de 1996 al 2010, en la Ciudad de México se estaban construyendo alrededor de 20 mil unidades de vivienda al año. Bueno, sabemos que hoy en día la población de la Ciudad de México son 8.8 millones de habitantes, y un tema muy importante, hablando de despoblamiento, se espera que para el 2030 seamos 8.4 millones de habitantes, o sea, 400 mil habitantes menos. Actualmente, esto quiero actualizarlo porque hablábamos de 8 mil viviendas, bueno, sobre todo en el tema popular medio, la verdad es que hoy en día se están construyendo menos de 4 mil viviendas. Esto a raíz, como todos sabemos, de la suspensión de la norma 26, esta norma de ordenamiento, que lo que hacía era impulsar la vivienda popular en la Ciudad de México. Que bueno, esta norma todavía la sigue haciendo el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Bueno, en términos generales, ya habló ahorita el representante de ese dato, lo que representa el sector en materia de empleos. Pues genera en esta materia tres empleos directos y tres indirectos, sobre todo la vivienda vertical de la Ciudad de México, y bueno, pues mueve cerca de 37 ramas industriales y 10 de servicios. Bueno, la Ciudad de México, vamos a hablar primero del Valle de México. El Valle de México tiene un rezago en materia de vivienda de cerca de 800 mil viviendas, que se requieren ya, por el tema de población de los más de 20 millones de habitantes. Específicamente, la Ciudad de México requiere cerca de 260 mil viviendas, tiene un rezago aproximado de 260 mil viviendas. Anualmente, hay cerca de 37 mil matrimonios en la Ciudad de México. Que esto, bueno, pues van a representar el 58% de la demanda de vivienda, hablando del tipo de familia nuclear. Ahorita vamos a explicar los tipos de compradores o los tipos de necesidades de vivienda. Y bueno, para evitar este rezago, el cálculo que hemos hecho en la Canadi es que se necesitarían, para empezar a disminuir este rezago, la construcción de cerca de 70 mil viviendas al año dentro de la Ciudad de México. Bueno, creo que ya lo pasaron, ya se adelantaron. Bueno, como decía, y esto es un dato que lo ha dado el mismo gobierno de la ciudad, anualmente se están expulsando 30 mil hogares, cerca de 100 mil personas. La verdad es que se expulsan 100 mil personas, pero llegan otras tantas más. Estamos hablando de unas 40 mil personas que llegan. Entonces, en términos de expulsión, son cerca de 60 mil personas que abandonan la Ciudad de México al año. Que abandonan, quiero decir, en materia para vivir, porque sabemos que llegan todos los días más de 4 millones de habitantes a esta ciudad. Bueno, estas familias se separan de su lugar de arraigo, de sus barrios, y bueno, pues esto, sin lugar a dudas, se descompone el tejido social, sobre todo en los barrios y las colonias dentro de la Ciudad de México. Y bueno, evidentemente eso lo sabemos, sobre todo los urbanistas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar un poco del tema ahorita de la demanda de vivienda. Porque, bueno, normalmente se ve a la vivienda como un tema de necesidad para las familias nucleares. Entonces, bueno, aquí nosotros hicimos un análisis. El 58% de la demanda, sí efectivamente, es para familias nucleares. Entendemos esto, pues clásico, el papá, la mamá y los hijos, ¿no? Pero, sin embargo, también hay un amplio porcentaje para otros tipos de personas que requieren vivienda, como es la familia ampliada. Sabemos el caso de divorcios, personas mayores que a lo mejor venden una vivienda más grande y requieren un departamento más pequeño y algún tipo de facilidades. La familia compuesta que son solteros, Ruth Mays, las sociedades de convivencia, sobre todo cerca de las universidades que compran la vivienda o rentan este tipo de vivienda. Y la familia universal, que así se le llama, es el tema de inversiones. Este tema es que mucha gente que, bueno, pues tiene esa capacidad financiera, compra propiedades para su renta, ¿no? Y, bueno, la familia complementaria, que es población flotante, hogares simultáneos. Esto es más o menos la composición de la demanda de vivienda en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Bueno, para el tema social, vamos a hablar aquí, que, bueno, pues esto que ha provocado, pues desintegración familiar, obviamente, pues el tema de expulsión. Y está pasando un fenómeno con el tema de costos. Ahorita vamos a hablar en el aspecto financiero, los costos. La Ciudad de México cada vez se ha encarecido en una forma brutal. Y al suspender la norma 26 por el tema de abusos, lejos de resolver un problema que era uno enorme, porque el costo de la vivienda, en términos reales, bueno, voy a llamar más o menos para que se entienda, voy a dar un ejemplo. De los tres años que lleva la suspensión, en términos generales, la vivienda ha aumentado un 60-65% su valor. Esto es un fenómeno por el costo de la tierra, por la especulación de la tierra, por los pocos terrenos que tienen uso de suelo. Aproximadamente el costo de la tierra, su costo se ha incrementado en un 300-350%. En términos reales, esto significa que la vivienda, hoy cuesta un 60%, 65% más cara que hace tres años cuando estaba la norma 26. Y bueno, pues esto ha traído, evidentemente, una desintegración familiar, alto costo de transporte, todos sabemos el tema de todos los días, los recorridos que hacen gran parte de los trabajadores y trabajadoras en esta gran ciudad. Clima de delincuencia, bueno, pues por supuesto, el abandono en lugares del Estado de México, de esas casas que muchas veces son ciudades dormitorios. Despoblamiento, abandono de las colonias. Y bueno, pues también en la Ciudad de México, porque vemos muchas veces que colonias importantes, el fin de semana, prácticamente son ciudades fantasmas. Una gran actividad entre semana, y bueno, pues los fines de semana no hay tanta actividad, sino se ven vacías. Bueno, eso es desde el punto de vista social. Voy a pasar al siguiente tópico, que es el aspecto económico-financiero. La siguiente, por favor. Bueno, miren, pues este es un mapa de la población en la Ciudad de México. Y voy a poner un ejemplo, porque hace poco tuvimos una reunión con el actual delegado de la Cuauhtémoc, con Ricardo Monreal. Y bueno, la población en la delegación Cuauhtémoc son cerca de 532 mil habitantes. Sin embargo, la población en horas, sobre todo laborables, es que llega cerca del millón 800 o dos millones de habitantes. ¿Esto qué significa? Que está triplicando su población de la gente que llega todos los días. Entonces decía el delegado, oye, bueno, pues es que la verdad en términos de predial, en términos de consumo, pues sería muy interesante que la gente viviera en la delegación Cuauhtémoc, consumiera en la delegación Cuauhtémoc, pagara predial en la delegación Cuauhtémoc, en fin. Entonces yo creo que eso está afectando directamente la economía de las delegaciones en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues él era un delegado que promovía este tipo y no nada más él. Evidentemente lo pongo de ejemplo porque es una de las delegaciones que todos los días llegan mayor número de población del Estado de México a trabajar. Y bueno, esta es la siguiente, creo que ya funciona. A ver, vamos a ver. Bueno, y el tema de distribución. Este tema es muy interesante. Quiero aclarar que esto es un estudio que hizo la Canadevi con distintas fuentes, sobre todo por el tema de ingresos. Esto me refiero a la gente activa laboralmente que cotiza en el Infonavit Foviste. Sabemos porque hay un mercado de gente que no es cotizante. Entonces, esto es más o menos el promedio. Cerca de la pirámide, el 8.3%, sobre todo por ser una ciudad de servicios, gana en la Ciudad de México menos de 3 mil pesos mensuales. El 18. Cerca del 20% son gentes que ganan entre 3 mil a 7 mil pesos mensuales. Y el gran target que nosotros vemos, sobre todo por cotizantes del Infonavit y el Foviste, cerca del 40%, son las personas que ganan entre 7 mil a 11 mil pesos. Que esa es la oportunidad sobre todo para la vivienda popular y media, que tenemos la oportunidad para darles vivienda. El 16%, casi 17%, son de 11 mil a 30 mil pesos y el 12.2% arriba de 30 mil, 80 mil y más de 80 mil en la pirámide, cerca del 6.1%. Esta es un poco la pirámide que hicimos este análisis en materia de ingresos de gente cotizante, que tiene un trabajo formal. Bueno, voy a dar un dato, porque evidentemente esta ponencia era cuando no había una solución. Creemos que ahorita, próximamente el jefe de gobierno va a anunciar una solución que ahorita vamos a... Que creo que Dunia ya lo comentó con la ley de vivienda. Dunia, la diputada, que creo que estuvo dos panelistas anteriores. Y bueno, es una noticia buena para la ciudad. Pero en el análisis con la Asamblea Legislativa y con parte del gobierno, lo que nosotros decíamos es que en la Ciudad de México hay 3 millones, casi 3 millones 700 mil cotizantes del Infonavit que cotizan en la Ciudad de México. De esos casi 4 millones, 514 mil ya tienen un crédito, ya sea en la ciudad o en el Estado de México, que ya tienen un crédito. Cerca de 1 millón 150 mil derechohabientes, hoy en día ya tienen un crédito precalificado, o sea que podrían ser potenciales clientes para comprar una vivienda que va del target de los 700 mil al millón 600, 700 mil pesos. Más o menos en ese target está. Entonces, sobre todo la vivienda que hace la Canadevi es mucho vivienda hacia los institutos, hacia el Infonavit, los socios. Esa era la gran oportunidad en términos de la demanda que requiere la gente que cotiza en el Infonavit y en el Fobiste. Esa es la gran demanda y que esos recursos al final pues están yendo a otros estados. Porque bueno, ese es el porcentaje de salarios del Infonavit que no es nada distinto al que ya presenté. Y en términos financieros la ciudad estaba perdiendo una gran oportunidad porque todos los recursos para poder adquirir una vivienda se estaban yendo a otros estados. Bueno, pues en el Distrito Federal todavía en el 2015 se ejercieron 4 mil 500 créditos, muchos de ellos de vivienda usada. Cuando en otras entidades como Nuevo León o Jalisco, bueno, pues están arriba de los 50 mil créditos hoy actualmente cerrados. Entonces, bueno, pues ese recurso financiero del fondo del Infonavit pues estaba yendo a otros estados. Entonces, yo creo que ahí la ciudad estaba perdiendo una gran oportunidad en materia de inversión y lo más importante en que las personas vivan cerca de su lugar de trabajo. Bueno, también el FOBISTE es caso similar. El FOBISTE actualmente pues este ha ejercido cerca de 5 mil 500 créditos en los últimos años en el Valle de México. Y en la Ciudad de México bueno, pues hay poca oferta de vivienda. El 35% de los trabajadores al servicio del Estado pues labora dentro de la Ciudad de México. Entonces, pues requiere una demanda. Ahí no están tan claros los números, pero requiere una demanda de cerca de 70 mil viviendas en la Ciudad de México los trabajadores del fondo del FOBISTE. Bueno, no me voy a detener. Hoy en día sabemos y yo creo que no voy a ser repetitivo porque ya estuvo aquí la Sedatu, pues hay muchos tipos de créditos que son muy importantes para la Ciudad de México. Sobre todo el tema de cofinanciamientos, el tema de aliados y respaldados del FOBISTE. Y bueno, una buena noticia que ya va a entrar en vigor es que el crédito tradicional del Infonavit que ya de por sí lo había subido el año pasado a 900 mil pesos, hizo el anuncio el director Penchina, subió allá un millón 550 mil, millón 600 mil pesos. Va a entrar operativamente a partir de mayo, tengo entendido. Había una confusión de que entraba en marzo pero creo que entra en mayo. Entonces, el crédito tradicional incrementa su potencial. Eso no quiere decir que toda la gente pueda adquirir una vivienda o tenga un crédito de un millón 500 mil pesos, depende de los años que lleve, los puntos que tenga y la cotización que alcance. Sin embargo, con un financiamiento sí es muy posible que gente que a lo mejor no lleva tantos años pero tiene un nivel salarial pueda adquirir una vivienda de millón y medio de pesos, millón 200, millón 300 y sobre todo con los nuevos esquemas de conyugados que creo que es un tema muy interesante que a lo mejor la esposa trabaja en el fobista, el esposo linfonavido viceversa, pues pueden conjuntar su crédito y se potencializa y sobre todo lo de su subcuenta que eso es muy importante por los años laborables. Entonces, esto nos da una idea que a diferencia de otros estados de la República, el potencial que tiene la Ciudad de México para adquirir una vivienda de término popular medio pues es muy real, es muy real a lo mejor en otros estados que es vivienda más económica y de interés social. Y bueno, también recordando que el trabajador de la Ciudad de México es un trabajador, somos una ciudad de servicios que al final de cuentas pues tiene un mayor nivel salarial. Y bueno, los aspectos urbanos que se han repetido mucho. Un problema que tenemos en nuestra ciudad y ahorita hablaba, escuchaba a Dunia cuando llegué al tema de corrupción que nosotros muchas veces llamamos que hay que entender mucho el tema de corrupción y extorsión. Corrupción es cuando hay dos partes y tú haces una violación en un tema jurídico para poder tener un beneficio sobre un tema normativo. Y otra cosa es cuando tú tienes todos los elementos jurídicos y normativos y aún así te cobran un porcentaje. Eso es un tema de extorsión. Pues bueno, yo no tengo que decirlo, pero yo creo que como industria y todos los organismos empresariales lo hemos dicho, pues hay un gran problema de corrupción y extorsión en la Ciudad de México que eso yo creo que tenemos que combatir y entre mayor, sobre todo como iniciativa privada, entre más transparentes sean las cosas, haya temas, normas más claras, pues esto lo vamos, este lastre lo vamos a ir evitando. El tema de la certidumbre jurídica es muy importante. Entre más clara sea un tema normativo en números de niveles, en uso de suelo, para la industria es mucho mejor porque al final en tema de corridas financieras recordemos que es una industria que requiere mucha inversión, mueve muchas ramas y normalmente se financia con créditos puente y otros temas y esquemas de financiamiento. Entonces, lo que mata al sector de la construcción y sobre todo al sector de la vivienda es la falta de certidumbre jurídica. Yo creo que ahorita hay un gran esfuerzo, yo sí tengo que decirlo, por el gobierno de la ciudad y la asamblea legislativa, estuvo la presidenta de la Comisión de Vivienda, no sé si vino Margarita que es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano. La verdad es que fuera de un trabajo muy duro de año y medio negociando y viendo distintos aspectos, han tenido una gran responsabilidad en tratar de dar esa certidumbre jurídica a la inversión, sobre todo en materia de vivienda y inmobiliaria en general. Entonces, bueno, pues el problema ahorita que nosotros vemos, y ahorita voy a platicar de esta nueva norma de trabajadores, es la adquisición de tierra, la especulación de tierra. Ahí podemos entrar en temas de plusvalías y lo que dice la Constitución y ya aclaró Dunia la nueva ley de vivienda. Sin embargo, creemos que para poder tener una vivienda más accesible tenemos que evitar la especulación de los terrenos de la tierra, que eso al final impacta directamente dependiendo del proyecto entre un 15 y un 20% del valor de la vivienda. Entonces, bueno, y otros factores, por supuesto. Ahorita el alza del acero y del cemento, el tema del dólar, que sí ha impactado un poco en el precio de la vivienda a nivel general. Pero mientras más clara sea una norma, hay mayor certidumbre y eso puede ayudar a que baje el precio de la vivienda. Bueno, falta de claridad normativa, que creemos que esto ya va a ir avanzando, incertidumbre jurídica, freno a la producción de vivienda, disminución de fuentes de empleo, bueno, pues lo sabemos, impacto a la cadena de valor de todas las ramas que movemos. Anteriormente, la industria dejó de hablar de un tema que era el tema de empleos y lo que generábamos. Hoy creo que se pone muy de moda, sobre todo con el tema del Tratado Libre de Comercio, que tenemos que voltear a ver el mercado interno. Bueno, yo decía mi currículum, yo estuve muchos años en materia de industria maquiladora, exportación y comercio exterior y, por ejemplo, a diferencia de la industria maquiladora, pues el grado de integración es prácticamente importación de todos los insumos, arriba del 90%. Lo que yo quiero decirles es que esta industria, su grado de integración nacional es del 90% nacional. Entonces, prácticamente casi todo se fabrica, a nivel nacional mueve muchas ramas. Entonces, yo creo que hoy en tema de mercado interno se vuelve muy importante esta industria, por supuesto la infraestructura, todo el sector construcción, que yo creo que ahí es donde tenemos que voltear y es una gran oportunidad. y, bueno, también decir en términos, ayer hizo una presentación el jefe de gobierno con el secretario de desarrollo económico muy interesante, en donde, bueno, si vamos a ser honestos, la construcción se ve, digo, nosotros podemos asomarnos a la Ciudad de México y vemos un montón de grúas y mucha construcción, y dice, oye, ¿cuál problema de construcción? La Ciudad de México está construyendo mucho. Efectivamente, yo creo que ha habido una gran inversión inmobiliaria, sobre todo en términos, en temas de construcción de oficinas, centros comerciales, que es muy bueno. El tema primero es que, bueno, pues esos, recordemos que es industria, el tema de oficinas, pues es un tema de rentas, normalmente, una inversión patrimonial, pues falta que se renten esas oficinas y llegue esa gente a trabajar. Y, bueno, qué bueno que ojalá y se llenen todas esas oficinas y llegue toda esa gente a trabajar. ¿Dónde va a vivir esa gente? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos, que sean mejores salarios, que eso impulsa muchas cosas, pero ¿dónde va a vivir esa gente? Entonces, por eso yo creo que es importantísimo detonar este impulso de la vivienda. Aquí, bueno, tenía unas gráficas del tema de la densidad, porque mucha gente piensa, oye, pues la Ciudad de México es una ciudad con mucha densificación. No es cierto. Digo, vemos grandes rascacielos y creo que en el predio de acá vienen unos muy emblemáticos y quizás el más grande de la Ciudad de México próximamente, pero realmente es que es una ciudad chaparra. La construcción de vivienda no es más allá de seis niveles, sobre todo la vivienda popular, cuatro, y bueno, y no quieren dar densidades, les cuesta mucho trabajo dar densidades, cuando en otras ciudades como Colombia, no vamos a poner Nueva York y Hong Kong, porque los niveles de densificación son enormes, pero Bogotá, Curitiba, bueno, ya no se diga Sao Pablo, pues el tema de densificación es totalmente perimetral al de la Ciudad de México. No, no me voy a tener números ahí de Curitiba y todo esto, no, las comparaciones luego no gustan. Y bueno, en materia, hay un gran mito, sobre todo en tema hacia la sociedad, que nosotros hemos, y vamos a empezar una campaña próximamente mediática, porque está mal entendido, hay mitos urbanos hacia los vecinos y hacia la sociedad, sobre que el desarrollo de vivienda afecta el tema del agua y la infraestructura de la ciudad. Eso es más, es muy falso. La industria de la vivienda, todo lo contrario, trae mucha inversión en materia de infraestructura a la Ciudad de México. Y aquí nada más puse una corrida que por cierto no está actualizada con los nuevos datos. Hay tres derechos, estos son tres derechos, aparte de lo que se paga de licencias y me faltó ahí dos artículos, que es el 180 y 182, que es para industria hidráulica también, pero por estos tres derechos, por cada departamento se pagan más de 50 mil pesos, decía aquí no está actualizado. Y sobre todo el más fuerte es el artículo 302, que es para la infraestructura hidráulica. ¿Qué logramos? Porque anteriormente todos esos recursos iban a la tesorería. Entonces el problema no es que te cobren esos derechos de mitigación y cada vivienda ponga eso y haya mucha vivienda e inversión. El problema es dónde aplicas esos derechos. Por ley, derechos de mitigación como se llaman, es que esos derechos los tienes que aplicar en la zona donde impactas. Si yo, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, la colonia Granada, pues no es que la Granada tenga un problema de agua o movilidad, lo que pasa es que los recursos que pagaron los inversionistas no se aplicaron ahí para distintos temas de infraestructura. Entonces, ¿qué logró la Canadevia hace cinco años con sistema de aguas y con el tema de la Secretaría de Finanzas? Es negociar que por lo menos se haga la obra, o sea, ya no pagues esos derechos del artículo 302 a la tesorería, sino que lo hagan, lo paguemos en obra. ¿A qué me refiero? Pues para que lo vea la gente, es, oye, pues en la colonia donde voy a impactar se cambie la tubería de drenaje o algunas válvulas, porque sabemos que cerca del 46%, 50% del agua que se desperdicia se va en fugas en la Ciudad de México. Entonces, esa infraestructura que hacen los desarrolladores, pues va dando mayor dotación en las zonas. No quiero decir que todo se vaya ahí, también hay un tema de equidad. Yo creo que es muy importante, sobre todo el oriente de la ciudad, que parte de esos recursos, digamos, pues en la delegación Benito Juárez, que se tiene la mejor infraestructura, la delegación Cuauhtémoc, pues se vaya en esa parte, pero una parte se quede y sienta a las personas que se está haciendo esa infraestructura en la zona. Y bueno, tenemos otros derechos que es el tema de vial, para el tema de vial, para el tema de luminarias y para el tema de sustentabilidad. Que bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que esos recursos se queden en la delegación, no sé si sea la delegación quien tenga que aplicarlos o sea gobierno central, pero si impacta en la zona y los vecinos vean que al final si se está haciendo un desarrollo, pues que se pavimenten las calles, que se cambien luminarias, que se arreglen parques, todo tema de espacios públicos. Entonces, ese tema lo hemos estado platicando con los diputados, con el gobierno, la SEDUBI, SEDECO y bueno, finanzas obviamente son los recursos de la ciudad que también hace falta para muchas cosas. Estamos en pláticas y esperemos que próximamente se puedan aplicar esos recursos en los lugares donde hacemos esos impactos. Y bueno, el tema ahorita que esta norma de vivienda para los trabajadores que en diciembre se votó en la Asamblea Legislativa, bueno, fue la ley de vivienda y se creó una norma temporal, yo tengo que decir lo que es temporal porque luego viene el programa general, una norma de vivienda para trabajadores. Esto tengo que aclararlo, es exclusivamente para personas cotizantes del Infonavid y Foviste ahorita, no para ni siquiera otras gentes que trabajen en otras áreas de gobierno, hasta ahorita es para el Infonavid y Foviste. nosotros estamos calculando que este primer año con esta norma que yo creo que el jefe de gobierno hace el anuncio la próxima semana, no quiero quemar ahí el tema del anuncio del jefe de gobierno, pero ya obviamente falta su publicación, creemos que puede detonar 20 mil, hay un compromiso que hizo la Canadevi con el jefe de gobierno de que si esto se detona haríamos 20 mil viviendas al año, extras de lo que se está haciendo. Y voy a dar un tema ahorita de datos de inversión ya finalmente para decir que anteriormente el target de vivienda que hacían los socios de la Cámara, nosotros tenemos cerca de 150 empresas socias desarrolladoras que son las más importantes que hacen vivienda en la ciudad. Cuando estaba la norma 26 el target de precio de vivienda que dábamos promedio de los socios Canadevi era de un millón doscientos, un millón y medio de pesos. Hoy los socios de la Canadevi su target promedio de venta es de tres millones quizás más, tres millones y medio de pesos. Y en broma decimos que de vivienda nueva hoy en día en la Ciudad de México es más fácil encontrar una vivienda de un millón de dólares que de un millón de pesos. Entra en mi broma lo decimos, pero bueno, no es nada más lejos de la realidad. No es nada más lejos de la realidad. Y bueno, yo creo que se hizo un gran esfuerzo el jefe de gobierno, la Asamblea Legislativa, tengo que decirlo los distintos partidos políticos, quitándose ese tema a veces político que afecta mucho el tema normativo, y pues estamos impulsando esta nueva norma que tiene un tope que eso es muy importante. Y estamos viendo esquemas para evitar violaciones, porque también tengo que decirlo, las violaciones de la norma 26 que fue un gran escándalo, hay creo que nada más 20 o 30 juicios de lesividad. Realmente las viviendas fueron mínimas cuando se crearon cerca de 300 mil viviendas y dio un gran impulso de vivienda en esta ciudad. Lo bueno fue mucho, quizás lo malo, y yo sí tengo que decirlo, por muchas empresas que a veces no son profesionales, que nosotros también decimos en broma interna, el dentista que tiene un primo arquitecto y hace un proyecto de vivienda y pues tengo un terreno y por qué no, pero pues tiene muchas variantes este sector y es muy complicado. Entonces, ahí es donde no les dan los números y pues hacen barbaridades como vender fuera de temas normativos. Y además hay que decirlo, la norma 26 no se actualizó conforme a los costos de construcción y una serie de cosas. Entonces, bueno, ¿qué esperamos para el 2017? Normalmente estábamos haciendo ya 10 mil viviendas de distintos montos, montos más residencial, que era una inversión de 40 mil millones de pesos de inversión. Con este nuevo programa esperamos 20 mil nuevas viviendas, que son cerca de 26 mil millones de pesos de inversión a la ciudad, extras a esos 40 mil que se hacen promedio al año en materia de vivienda. Y bueno, pues esto en términos de números, son 60 mil empleos directos, 100 mil indirectos, 66 mil millones de inversión por los dos juntando y algo muy importante, los 2 mil 600 millones de pago de aprovechamientos y derechos es exclusivamente de las 26 mil viviendas. Esto le entraría extra al gobierno de la ciudad para el tema de infraestructura hidráulica, para el tema de vialidades, para el tema de medio ambiente. Entonces, bueno, pues creemos que es una gran oportunidad de que nosotros esperemos que este año podamos hacer 20 mil nuevas viviendas y aquí nos fuimos al tema muy importante de los topes de la vivienda. Se está proponiendo el esquema de crédito tradicional del Infonavit de un millón 600, ese sería el tope de la vivienda que queremos vender. No quiero decir que toda la vivienda es de un millón 600, la idea es que sea vivienda de un millón a un millón 600. Depende de la zona, depende del costo de la tierra, depende del proyecto y lo más importante, abrirlo a las empresas y que se haga una sana competencia. La competencia es muy buena, se baja la especulación de la tierra y por eso es que decimos que se requieren empresas profesionales que no compren tierra muy cara, porque al final no les van a dar los números y ahí es donde vienen este tipo de violaciones. Entonces, bueno, ese es el panorama que vemos para el año 2017 y pues yo nada más terminaría esta exposición con el tema de la política de vivienda de la ciudad, porque yo hablo nada más en materia de vivienda, pero pues la ciudad de México tiene que invertir mucho en tema de espacios públicos e infraestructura que creo que la vivienda y toda la inversión inmobiliaria se lo puede dar. Viene un tema de movilidad, yo creo que ahí también puede ser importante este tema de inversión para el transporte público que requiere la ciudad para que la gente viva más cerca y utilice los distintos medios como la bicicleta, caminar o el transporte público y algo muy importante, nosotros creemos mucho que la vivienda trae todo este tema de inversión de proyectos mixtos, de centros comerciales, de oficinas en las zonas. Entonces, por mi parte sería todo, agradecerle a Canaco Ciudad de México su invitación y bueno, muchísimas gracias.